¿Qué es la gestión responsable o sostenible? Empezamos teniendo muy claro que la gestión responsable o sostenible es algo que fortalece y que robustece al banco, que robustece a la empresa, desde el punto de vista, desde el momento en que permite un mejor análisis de los riesgos y permite una más eficaz detección de oportunidades. Y eso claramente es bueno para todos. También introdujimos en este plan de gestión responsable algo que estaba plenamente de actualidad y que era indispensable para también continuar y avanzar, que eran los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Hemos avanzado con un plan de coeficiencia en materia de cambio climático, ya somos neutrales en 2020 en cuanto a emisiones, hemos ofrecido productos a nuestros clientes para financiar coches ecológicos o electrodomésticos, o hemos avanzado también en ofrecer sistemas de inversión, como fondos de inversión socialmente responsables. Teníamos que seguir, y eso lo hemos repetido hasta la sociedad, escuchando permanentemente, porque somos conscientes que solo aquella empresa que escucha a la sociedad en la que se desenvuelve se está ganando día a día su futuro. Y eso lo hemos hecho. Lo hemos hecho también sometiéndonos a la evaluación externa, que lo anticipaba al principio. Es que nos parecía que era lo mejor que podíamos hacer. No nos ha dado miedo a ser evaluados, a ser comparados. Y eso nos ha traído muy buenos resultados. Es decir, al final hemos jugado en primera división y hemos estado de forma recurrente en el índice más prestigioso, o al menos más conocido de sostenibilidad, como es el Dow Jones. Pero también hemos estado con magníficas calificaciones en CDP, que es la referencia en materia de lucha contra el cambio climático. Y hemos sido también valientes cuando nacían nuevos índices, como el índice de género, el Gender Equality Index. Y en todos ellos lo que hemos tenido es una evaluación externa de un evaluador prestigioso que ha dicho que lo estábamos haciendo bien. Y hemos, bueno, pues estamos entre las empresas más sostenibles europeas y del planeta. Y eso es claramente un éxito. Creemos que en esto de la sostenibilidad aprender y tener humildad intelectual para aprender es absolutamente básico. Y lo hemos querido hacer comprometiéndonos. Y, bueno, pues ahí os hablaría de compromisos nacionales e internacionales que requieren luego de transparencia e indicadores de seguimiento y que corres el riesgo de que si no lo haces bien, te echen. Y eso, desde luego, es algo que no podemos contemplar en ningún caso. Firmamos el año pasado en la maravillosa COP25 en Madrid, firmamos el compromiso de todo el sector financiero español en la lucha contra el cambio climático, pero hemos sido afirmantes fundadores de los principios de banca responsable o de otros compromisos en materia de cambio climático como el TCFD. Yo empezaría por decir que lo que tienen que hacer las pymes es repasar lo que ya vienen haciendo hace muchos años porque seguro, completamente seguro, que a ella identifican acciones que a lo mejor en la gran empresa llamamos como de sostenibilidad y que ellos llevan haciendo mucho tiempo. Es decir, esa recopilación de lo que hacen como sostenibles, como conocedores de su entorno más local, como desarrolladores de ese comercio local, como impulsores de la fijación de población, seguro que hay un montón de acciones que están haciendo. Nosotros os decía antes que como empresa y como banco tenemos que jugar un papel protagonista en esa transición justa y rápida, porque tiene que ser necesariamente rápida, hacia esa nueva economía sostenible, economía verde, un lugar yo creo que lleno de oportunidades. Hemos puesto a disposición, ya desde el punto de vista práctico, como os digo, de volver a bajar al papel y escribir negro sobre blanco. ¿Qué hacemos? Hemos puesto sobre la mesa herramientas que permiten a nuestros clientes y no clientes saber si una pyme está avanzando. Empezamos dentro de una red de herramientas que llamamos solución a empresa, pues por poner una herramienta que desarrollamos en alianza con Foretica, porque nosotros creemos mucho en las alianzas, que se llamaba gestión responsable, que se llama gestión responsable, en la cual una empresa puede hacer, una pyme puede hacerse un diagnóstico de dónde está en este momento y cuáles son los siguientes pasos que debería tomar en ese camino hacia ser una empresa más sostenible. Pero hemos puesto también a su disposición una herramienta de eficiencia energética que ayuda a evaluar los costes asociados a ese gasto energético y a optimizarlos. Y hemos puesto también a su disposición una herramienta que se llama Certifica, que al final permite a las empresas, a las pymes, acceder a certificaciones voluntarias en el ámbito de la gestión energética. Pues mira, yo te diría que sobre todo antes de entrar en la formación hablaría de la cintura, de la flexibilidad, de la actitud, de la capacidad para asumir y aceptar temas disruptivos. Al final ese es el perfil que tiene que tener un director de sostenibilidad. Tiene que estar muy próximo a los órganos de decisión y muy próximo a toda la organización. Tiene que trabajar fundamentalmente la transversalidad. Tiene que hacer ver a sus compañeros que la respuesta a ese interrogante o a ese reto lo tiene tu compañero desde la unidad en la que desempeña determinadas acciones. Y que la medalla es para él y que esto es bueno para la empresa.